Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un vídeo que tenía muchas ganas de subir que es cruzando el mapa en avión, no pude hacerlo porque subí otros vídeos cuando salió la avioneta pues el primer día, pero vamos a cruzar el mapa igual que hicimos con el cuataclismo ese en el que tardemos creo que unos 5 minutos o 4 y pico y vamos a ver cuánto vamos a tardar la salida va a ser desde aquí, que están los aviones, hasta, pues pasamos por aquí, por la tifundia letal los estros ostentosos y hasta aquí, de una punta a otra del mapa, la otra vez fue desde aquí hasta aquí que es más o menos lo mismo, pero no hay aviones por esa zona, así que vamos a hacerlo desde la zona que he dicho vamos a buscar el avión, aquí hay muchos cofres y muchas cosas, se me ha puesto las que en esta bueno, los árboles estos chicos, tengo que decir una cosa, estos árboles es increíble para caer a lutear en unos árboles hay de todo ahí, en todos los árboles hay armas, escudos, de todo, así que vamos a coger un avión vamos a salir de aquí y ya sabéis, tenemos que llegar a, voy a hacer lo más recto posible, aquí a ver si se ve la marca, no se ve, pero bueno, supongo que desde el aire sí vale, vamos a montar y una vez le demos la X esto ya empieza, así que vamos a esperar que se recargue a que el minuto se ponga 52.30, el minutero de ahí al lado y vamos a ver si conseguimos hacer un récord así rápido para ir hay que ir contando, no voy a poner ningún cronómetro y eso pero vamos a ir, Ale ha abandonado el grupo, ¿qué va a pasar aquí? acaba de entrar Ale ahí, no sé por qué, está jugando por su cuenta de entrada, así que 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empezamos despegamos ya, tenía que haber despegado antes, lo sé yo, vamos a meterle el turbo ya y os tengo que decir que yo pilotar esto, mucho no sé, ya se me está torciendo la cosa vale, hay que ir allí, se queda marcado por suerte, vamos a ir lo más recto posible llevamos ahora mismo 20 segundos, creo que, yo creo diría que un minuto y medio puede ser en cruzar el mapa pero bueno, vamos a ver, ahora mismo se va a cumplir los 30 segundos, ahí está, 30 segundos ya y me gustaría que se recargara más rápido la cosa esa, la verdad pero bueno, ya hemos salido de la zona de nieve vamos a entrar a la zona más verde que ya sabéis chicos que los que estén al día de las informaciones de Fortnite, la zona de nieve se va a aumentar, va a ser todo el mapa, se va a ir aumentando poco a poco de momento, pues hay la que había, creo que no se ha aumentado mucho más pero bueno, vamos allá ahora mismo entramos al minuto, un minuto, he dicho que iba a tardar un minuto y medio y yo voy a aterrizar en el agua, chavales vamos a ver seguimos, yo creo que vamos a llegar justos, minuto y medio justos, minuto y medio justos 14, 13, vamos, vamos me va a faltar segundos, me va a faltar unos poquitos segundos y ahora se va a cumplir el minuto y medio no hemos llegado en un minuto y medio, hemos estado muy cerca y cuando pasemos el último trozo de tierra se va a parar, vamos a parar de contar va a ser un minuto 45 por ahí ahí está, minuto 40 y un minuto 45 justos un minuto 45 vamos a caernos aquí, a disfrutar y vamos a 2, 1 y ahí está vamos a caer aquí en un sitio tranquilito y bueno, chavales, pues un minuto 40, no sé para qué son, seguro que va algo de desafío de la semana o algo de eso pero bueno, un minuto 40 hemos tratado de cruzar el mapa, la verdad que es muchísimo más rápido que el cuataclismo es en su momento ha sido de un pico a otro, la verdad es que bastante recto lo hemos hecho, ahí lo estoy tirando recto de una manera increíble perfecto, hemos hecho recto así que bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo cuando salga un nuevo modo de transporte que creo que va a ser cuando vuelvan a habilitar las tablas de Snow que no sé si las han deshabilitado pero bueno, con las tablas de Snow seguramente me tire 8 años para cruzar el mapa pero lo volverá a hacer así que bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo nos vemos la próxima, adiós